Hola, ¿qué tal Rebeca? Muy buenos días para todos ustedes, muy buen lunes. Bueno, arrancamos con las consecuencias de un accidente doméstico. Y hablábamos fuera de cámara con la directora del hospital infantil, donde nos encontramos ubicados, la cantidad de accidentes llamados domésticos que hay. Y que por ahí no se toma dimensión, cosa que uno le saca a los hijos o a los niños un minuto o menos, un parpadeo y puede convertirse en algo fatal. Acá estamos hablando de un niño de 4 años que cayó en un complejo habitacional de Barrio Providencia de un segundo piso. Un segundo piso son 6 metros, Rebeca. Todavía no se sabe cómo fue que cayó, si había algún mayor en el lugar o no. Está interviniendo la justicia, pero le vamos a preguntar a la doctora Pardina, que es la directora, cómo se encuentra este pequeño que está internado aquí. ¿Cómo le va, doctora? Muy buen día. Muy buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cuándo llegó el niño y en qué condiciones? El niño entra por la guardia el sábado alrededor de las 22 horas con un politraumatismo, con traumatismo de cráneo que es, digamos, la lesión más importante que él tiene. ¿También tiene fracturas en otras partes del cuerpo? Poli-traumatismo, sí. De ahí es el paso a la terapia. Está en este momento en estado crítico, en terapia intensiva, con respirador artificial. ¿Le dio obviamente ser sedado, intuado? Sí, por supuesto. Y evaluado por el equipo multidisciplinario del hospital. Este traumatismo que usted comenta, que por supuesto es el más grave, ya ha sido evaluado. ¿Se puede arriesgar algún pronóstico acerca de su salud? No, pronóstico todavía no se puede decir. Está en estado crítico solamente. ¿Debe atravesar cierta cantidad de días o de horas para ver cómo evoluciona? Exactamente, exactamente. Hay que esperar los primeros días. ¿Los primeros tres días que son claros? Sí, los 72 horas. Bien. Por el momento, por supuesto, sigue allí con la atención de los profesionales del área. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, ustedes. Muy amable. Rebeca, he estado crítico, entonces, un niño de tan solo cuatro años que cayó a un patio interno de un complejo allí en Barrio Providencia y no está de más recordar consejos porque hablábamos, por ejemplo, de las piletas de natación. A esta altura del año que hay muchísimos niños que tienen que estar controlados porque uno a veces se descuida, como te decía anteriormente, y un instante puede ser fatal. Así que a no perderlos de vista. Me contaba la doctora muchos niños quemados con, digamos, un termo que con agua hirviendo les cayó encima. Mucho cuidado, papás y mamás, porque un instante puede ser muy complicado.